Al elegir y adquirir una mochila para nuestros pequeños, no solo es cuestión de colores o diseños de su personaje favorito, debemos tener en cuenta la cantidad de útiles que se llevan a la escuela para que el peso no cause afectaciones como dolores lumbares, entre otros. Lo primero que hay que evitar es, en la medida de lo posible, que lo que carga el peso sea excesivo. No debe representar más del 10% del peso del niño y obviamente no debe ser también durante trayectos muy prolongados. Sobre qué consecuencias puede tener llevar un peso superior al que yo les estoy señalando, son dos cosas fundamentalmente. Uno, pues una contractura muscular que a la larga puede derivar en otras cuestiones. Y por otro lado, pues las estructuras óseas, los cuerpos vertebrales están en proceso de formación y pueden causar cierta deformación si el uso desmedido de cargas excesivas. Para evitar afectaciones a la salud y crecimiento de los menores, los docentes han implementado diversos métodos escolares a fin de reducir riesgos. Como estrategia, que cada compañero o maestro haga un horario de actividades y las asignaturas que va a dar diario. De acuerdo a las asignaturas que van a trabajar esos materiales que traen los niños. Uno, dos, otros compañeros maestros tienen muebles adecuados para dejar las cosas ahí. Y nada más llevan los niños los libros o cuadernos en los cuales van a elaborar sus tareas. El tamaño deberá ser acorde al de la espalda de los pequeños. Contar con correas gruesas para evitar lesiones en los hombros y preferentemente un cinturón para mejorar la distribución del peso de la mochila. Los expertos emiten algunas recomendaciones para que las y los niños no tengan en el futuro afectaciones en su salud. Usar mochilas con rueditas. Contar con una tercera correa a la altura de la cadera. Ajustar los tirantes de las correas para que la mochila quede apenas arriba de la cintura. Garantizar que el tamaño de la mochila guarde proporción con el tamaño de la espalda. En la lente, Christopher Canter, Tamara Longines, 10 Noticias.